Luego que se diera a conocer el fallo del Consejo de Estado en el que se ordenaba la terminación y liquidación del contrato de arrendamiento que existe entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y el Baluarte de Santo Domingo, donde actualmente funciona el bar-restaurante Café del Mar. El reconocido establecimiento se pronunció sobre este fallo y dio a conocer ante las cámaras de Canal Cartagena por qué se debería buscar una solución y no dar por terminado este contrato. Bueno, sí emitimos un comunicado donde hablamos primero de la afectación que tendría este fallo sobre las más de 80 familias que dependen de este empleo formal que Café del Mar les ha dado, de las comunidades como pequeños empresarios a los que les compramos los productos locales para la producción de nuestro restaurante. También todo el trabajo que ha hecho Café del Mar a lo largo de estos años contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que es uno de los flageros más grandes que tiene la ciudad de Cartagena. Y bueno, lo que más nos preocupa hoy es esta planta de personal de recursos humanos que va a pasar con ellos. Esto es nuestra mayor preocupación con esta sentencia. Esto se origina de una acción popular que instauró un particular quien decía que se vulneraban los derechos colectivos. Entonces, luego pues esta persona se retractó, pero ya no hubo como un lugar a de pronto pues ningún... Sí, se cursó la acción popular y este es un fallo. El contrato fue suscrito inicialmente el 6 de febrero del 2002 entre la Sociedad de Mejoras Públicas, entidad que administraba los bienes de interés cultural en Cartagena. Y durante el estudio de la demanda se reveló que la firma Café del Mar cancelaba mensualmente por concepto de arriendo la suma de 5 millones 28 mil 393 pesos para utilizar 2 mil punto 10 metros cuadrados de espacio público que actualmente no se utilizan completo. Pero sí hemos emitido hace más de 8 años comunicados para que este valor incremente. Nosotros somos conscientes de eso y lo hemos manifestado mediante oficios por escrito radicados en la Escuela Taller. Hasta el momento no nos han dado respuesta. Somos muy respetuosos de las leyes, de la sentencia que se emitió, también de la Escuela Taller. Más que todo pedimos, estamos muy abiertos a un diálogo que nos permita continuar trabajando. Café del Mar es una empresa cartagenera la cual genera 80 empleos formales, además del apoyo a diferentes fundaciones y apoyan a los emprendedores locales. No quiero que cierren el negocio porque me ha servido para pagar mis estudios. Entonces por eso no quisiera que los cerraran. Además es un sustento que me está dando a mí a diario porque en realidad lo necesito aparte de estudiar. Soy madre soltera, cabeza de hogar. También tengo a mi madrecita, que ella es discapacitada, entonces me toca por ley ser el sustento para ellos dos. Entonces me ha servido demasiado en eso, Café del Mar. Desde Café del Mar seguirán analizando las acciones para seguir junto al distrito aportando al crecimiento de la ciudad. Gracias.